Estamos a punto de empezar. Uy, solo unos 30 segundos voy por algo de agua y regreso en un momento. Bueno, vamos a empezar la presentación. Muy buenas tardes a todos. Para quienes es primera vez que me ven o interactúan conmigo, mi nombre es Henry García. Soy ingeniero preventa de Microsoft para licencias online. Ahora estoy tomando también el rol de Azure Sales Enablement. Voy a estar, me van a estar viendo bastante por el lado de capacitaciones un poco comerciales, técnicas a nivel regional. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar con una serie de sesiones dedicadas a lo que son el Azure Fundamentals o la certificación AZ-900, que es como el primer paso que nosotros recomendamos dar para quienes quieren conocer los aspectos de la nube pública, sobre todo con la nube de Microsoft Azure. Vamos a empezar con algo bastante simple. Es para tener o para utilizar o para conocer sobre Azure Fundamentals. No precisamente tienen que ser personas súper técnicas, pero sí es interesante de que manejen conceptos claves de la informática tradicional, porque eso les puede ayudar muchísimo, les puede simplificar el entendimiento de estos casos. Ok, algo que quiero también compartirles y se los voy a hacer llegar luego en la presentación es que Microsoft disponibiliza muchas formas de nosotros poder también ir adquiriendo conocimiento por nuestra cuenta, a nuestro propio ritmo. Ok, están los, en la Tampa del University, que está orientado a sesiones de videos, básicamente workshops que Microsoft va realizando y va grabando y va disponibilizando en sus plataformas. Están los Learning and Development Services, que es el learn.microsoft.com. Es un sitio web donde Microsoft también disponibiliza las rutas de aprendizaje de las certificaciones oficiales, de las rutas oficiales. Ya, déjame un momento que estoy... Estoy añadiendo a alguien... Estoy añadiendo a alguien... Estoy añadiendo a alguien como... Listo. Estoy añadiendo a alguien más que me apoye con los ingresos de la sala. Va a haber un moderador adicional. Lisset, ¿me confirmas que te permite aceptar a los participantes? Yo no voy a ingresar. ¿Por dónde iba? Perfecto. Tenemos el learn.microsoft.com, que es una plataforma donde Microsoft disponibiliza módulos de aprendizaje para que estos puedan... para que ustedes puedan ir entendiendo tanto la teoría como la práctica de muchos servicios. ¿Ok? En esta plataforma, de hecho, nosotros podemos encontrar o podemos tener acceso a unos sandbox que nos disponibilizan por cierto tiempo en el que nosotros podemos crear recursos, practicar y seguir las instrucciones que ellos nos guíen y de esa forma poder ir aprendiendo en el camino. ¿Ok? Yo luego les voy a dar un paseo, por lo menos por el learn.microsoft.com, que es un sitio que me interesa bastante que conozcan, porque la mayoría, de hecho, básicamente todo lo que voy a presentar el día de hoy está basado en información extraída de allí. Es bastante similar. Esta es la ruta de aprendizaje oficial. ¿Ok? Para quienes tienen manejo de inglés, de hecho, están las rutas de aprendizaje de certificaciones más avanzadas, como AZ-104, como AZ-303, 304, AZ-400. ¿Ok? Pero, bueno, la ruta de aprendizaje de Fundamentals está tanto en inglés como en español, para quienes quieran comenzar por ahí. Pero, bueno, no nos paremos un poquito más. Vamos a ir avanzando. Vamos a empezar con el primer módulo, que va a ser básicamente la introducción a Fundamentos de Azure. ¿Ok? Aquí vamos a irnos con que Azure, ¿qué es Azure? ¿O de qué va Azure? ¿Ok? Entonces, partamos con que Azure es la plataforma de informática en la nube, en la que un conjunto de servicios se va ampliando continuamente para ayudarnos a crear soluciones que satisfagan ciertos objetivos empresariales. ¿Ok? Los servicios de Azure van desde servicios web, que son sencillos para operar cualquier página web que requieran nuestros clientes, o también para ejecutar equipos totalmente virtualizados. Si yo necesito la totalidad de la capacidad de un servidor virtual, y en ese servidor poder correr cualquier tipo de aplicación que yo necesite, es algo que también lo puedo hacer dentro de la nube de Azure. ¿Ok? Yo aquí voy a encontrar también servicios de bases de datos, voy a poder crear, tengo también un servicio de identidad o de administración de cuentas, y unas tecnologías un poquito más avanzadas como lo son la inteligencia artificial y el Internet of Things, o el Internet de las cosas. ¿Ok? Entonces, este módulo, este módulo principal, vamos a ir tratando de qué es la informática en la nube, de qué va, de qué es la informática en la nube, por qué puede ser conveniente la nube, vamos también a ir comparando las nubes públicas contra los demás tipos de nubes. Entonces, ¿ustedes alguna vez se preguntaron lo que es la informática en la nube, qué es lo que esto, qué es lo que esto, qué es lo que esto emplea, por qué yo debo empezar con todo esto? Fíjense, que la entrega, la entrega de servicios informáticos a través de Internet es lo que se conoce como la nube. ¿Ok? Una nube pública no es más que un conjunto de servicios al cual yo puedo acceder por algún sitio web, y yo puedo tener acceso a él a partir de una tarjeta de crédito como mínimo. ¿Ok? Más adelante vamos a entender cómo funciona el tema de las suscripciones, pero lo mínimo para entender es todo esto. Entonces, ¿por qué suele ser más barato la informática en la nube o por qué yo debería tomarla en cuenta? La informática en la nube son servicios que yo los voy a tener a través de un modelo de pago por uso. ¿Ok? Esto quiere decir que yo simplemente voy a pagar por lo que consumo. Entonces, esto me va a permitir a mí reducir costos operativos, ejecutar infraestructura de una forma mucho más ágil, poder escalar en la medida de que mis necesidades se vayan adaptando a ello. ¿Ok? Esto es súper interesante porque la elasticidad que me ofrece la nube me permite estar o gastar poner más plata en el momento que mi aplicación, mi servicio lo requiere y cuando mi servicio no está o no tiene un no tiene un pic de consumo, yo puedo bajar los recursos o bajar o bajar esa infraestructura a una instancia menor y así ahorrar costos. ¿Ok? Entonces, veámoslo de otro modo. La informática en la nube es la forma de yo alquilar un proceso, yo alquilar un cómputo. A ver, ajá, eh, bien, es como, es la forma de yo alquilar un cómputo. Lo más parecido a todo esto que les puedo mencionar es como el servicio de energía eléctrica, ¿ok? Partamos con que la energía eléctrica es un servicio que nosotros tenemos y pagamos mensualmente y básicamente cada mes comienza en cero. Entonces, ¿qué es lo que yo termino pagando? Básicamente, lo que yo conecte a la corriente. ¿Ok? Si yo paso todo un mes fuera de casa quizás y desconecto absolutamente todos y no tengo consumo alguno de electricidad, en teoría la facturación debería llegarme en cero o en un costo extremadamente reducido. ¿Ok? Entonces, yo solamente voy a pagar por lo que consumo. Ahora, ¿por qué yo debería migrar a la nube? ¿Por qué yo debería pensar en irme a la nube? La nube nos ayuda a movernos con mucha más rapidez, nos ayuda a innovar, nos ayuda a estar siempre a la vanguardia de los avances tecnológicos que van saliendo. ¿Ok? ¿Por qué? Principalmente las nubes son empresas que se dedican netamente al desarrollo o a disponibilizar factores de nuevas tecnologías para que nosotros podamos utilizar y consumir. ¿Ok? Entonces, estamos en un mundo súper digital, estamos en un mundo que viene de tendencias, que se viene adaptando. Podemos decir que los equipos en estos tiempos nos agregan o los equipos siempre están innovando, siempre están buscando nuevas cosas y la tecnología avanza a un nivel mucho más avanzado o mucho más rápido de lo que los humanos tenemos capacidad de adaptación. ¿Ok? Entonces, esto también nos da a que nuestros clientes van a querer tener una experiencia mucho más amplia, van a querer tener una experiencia más avanzada, más amigable, más flexible. ¿Ok? Entonces, estos son puntos interesantes que nos permiten tener, que nos permiten tener la nube pública. ¿Ok? Antes, los software que nosotros encontramos, desarrollamos, se tardaban al menos meses, años en sacar una actualidad, una actualización o ver disponibilizado algún nuevo feature, tener alguna característica adicional. Ahora no. Ahora, todos tenemos un cómputo al alcance de la mano, todos interactuamos con aplicaciones, todos interactuamos con sitios web diariamente, es algo que vivimos casi que 24, 7. Entonces, piensen en la forma en la que nosotros interactuábamos antes con estos dispositivos y cómo ha evolucionado. Puedo decir que en los últimos 10 años, básicamente la informática cambió de total forma a como nosotros lo consumimos. Hace 10 años nosotros jamás pensábamos tener una videollamada, tener una llamada a través de internet, de hecho, y fijen cómo ahora todo se hace mucho más fácil o todo se simplifica. Entonces, para desarrollar todos estos servicios, todas estas experiencias innovadoras, todo esto más rápido, la nube es quien nos da acceso a ciertas características o a ciertos niveles de cómputo, a ciertos niveles de cómputo para nosotros poder aprovecharlo. ¿Ok? Entonces, esos son los factores interesantes de lo que ofrece la nube pública. Eso es por lo que nosotros deberíamos apostarle o estar viendo esto. A lo mejor no soy capaz de decir que la nube pública va a solventar el total de nuestras necesidades, pero sí viene para aportarnos muchísimo valor en el desarrollo del día a día. ¿Ok? Entonces, ahora partamos un poquito por lo que vendría siendo qué es Microsoft Azure. ¿Ok? Azure es un conjunto de servicios que todo el tiempo va evolucionando. Es la nube de Microsoft. Es la nube que nos ayuda a cumplir desafíos actuales. ¿Ok? Y ofrece la libertad de poder compilar, administrar, implementar aplicaciones en una red global a través de sus herramientas y plataformas favoritas. ¿Ok? Microsoft es una red de data centers distribuidos a nivel global. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos permite o qué nos ofrece Microsoft Azure? La capacidad de poder tener una innovación continua, de poder estar desarrollando constantemente, de poder ir iterando nuestros servicios o nuestros productos. También nos da la opción de tener un compromiso con el código abierto. Nos da la opción de crear a nuestro propio ritmo. Básicamente, crear a nuestro propio ritmo y en lo que nosotros queramos desarrollar. ¿Ok? Muchas personas piensan que cuando, que como se habla de Microsoft Azure, vamos a estar atados a tecnologías Microsoft como tal. Y esto no es precisamente cierto. Nosotros en Azure podemos tener tanto servicios Microsoft, obviamente, como open source. Llámese un, a ver, unos sistemas operativos de Ubuntu, Debian, CentOS, SUSE, Red Hat, etc. ¿Ok? Tenemos también la capacidad de poder extender lo que nosotros tenemos actualmente. Si nosotros tenemos infraestructura local, infraestructura on-premise, también existe la posibilidad de hacer que las dos, que nuestras dos nubes se interconecten y puedan compartir el uno del otro. Esto es lo que se conoce como conocer lo mejor de los dos mundos, ya que si por alguna u otra razón yo necesito tener atado a mi información, mis datos, a una infraestructura en mi propio poder, yo puedo también delegar quizás alguna estructura de cómputo adicional que yo necesite, alguna extensión de datos que yo necesite, alguna extensión de red que yo necesite, puedo delegarlo también a la nube de Azure. Entonces, ¿qué puedo yo hacer con Azure? Ok. Azure proporciona, yo diría que más de 200 servicios que permiten hacer de todo tipo de cosas. Nosotros podemos explicar, podemos ejecutar aplicaciones existentes, podemos levantar máquinas virtuales, podemos levantar bots, podemos levantar temas de realidad mixta, ok. Entonces, a lo mejor esto es mucho que procesar, la mayoría de los equipos siempre comienzan migrando aplicaciones que ya tienen a una máquina virtual, ¿por qué? Porque es el acercamiento más certero, es como lo principal donde, con lo que nosotros podemos sentirnos familiarizados, ok. Y luego de todo esto lo ideal es poder ir avanzando, poder ir sacándole provecho a todo lo demás que podemos sacarle. Podemos de repente trabajar modelos de inteligencia artificial, modelos de machine learning, ok, que puedan comunicarse con nuestros, con nuestros equipos, con nuestras aplicaciones y también poder ofrecer a nuestros usuarios parte de esto. Ahora, ¿dónde nosotros vemos todo esto? ¿De dónde viene o a dónde va? ¿Cómo lo manipulo? ¿Cómo yo lo proceso de todo esto? Y Microsoft nos ofrece una herramienta bastante amigable que es el portal de Azure, ok. El portal de Azure es una consola unificada basada en la web, proporciona la alternativa de herramientas ya sea a través de líneas de comando, ya sea a través del portal, ya sea a través de una terminal basada en nube o también nos da acceso a acceder por servicios res a nuestros recursos, ok. Entonces nosotros podemos aquí mismo podemos compilar, podemos administrar, podemos supervisar aplicaciones, podemos crear paneles personalizados para administrar nuestros recursos, podemos también configurar la accesibilidad para estos recursos, ok. Yo puedo manejar tema de acceso directamente sobre el portal de Azure. Todo esto está diseñado para que se mantenga o que sea, tenga una disponibilidad continua para que tenga presencia en todas las regiones, en todos los países, ok. Es un servicio globalmente, suministrado globalmente, por lo que esto está pensado para que tenga tolerancia a fallos, para que pueda soportar errores y para que siempre nosotros tengamos el acceso en cuanto nosotros lo necesitemos, ok. Ahora, Microsoft también ofrece algo interesante que se conoce como Azure Marketplace. Entonces, esto es súper interesante sobre todo para el ecosistema de revendedores de Microsoft porque esto nos permite conectar a usuarios con partners de Microsoft, con proveedores de software independiente, los que son conocidos como ISB o empresas nativas digitales que están saliendo ahora al mercado. Es la capacidad de que las empresas que tengan un servicio propio y estos servicios de repente llevan algún tema de infraestructura, algún tema de servicio, necesitan algún despliegue básicamente por plantilla, por así decirlo. Nosotros podamos armar esas plantillas y disponibilizarlas en un lugar centralizado como es el Marketplace. Aquí yo, bueno, aquí hay una relación o en el Marketplace es un tema bastante extenso, de hecho, habría que armar una sesión completa para ver cómo ser parte de este Marketplace, pero en temas de beneficios acá, si yo tengo un servicio que yo quiero desplegar en el Marketplace, yo puedo incluso hablar con Microsoft para saber cuánto quiero yo cobrar por ese servicio. Supongamos que mi servicio tiene una licencia de 10 dólares al mes, ¿ok? Y al final esto va en una infraestructura que la infraestructura completa me arroja en un estimado de 90 dólares al mes, ¿ok? Yo voy a estar ganando mis 10 dólares. Por ahí Microsoft quizás tome su feed por ser parte de este Marketplace, como todo Marketplace, pero es algo interesante, es algo que nos permite abrir nuestras puertas hacia nuevos mundos, hacia nuevas regiones, a tener presencias en otros lugares, ¿ok? Entonces, nosotros podemos tener o el catálogo abarca categorías por sector, abarca categorías por plataformas, por tipos de máquinas virtuales, o sea, yo puedo armar servicios en base a app services, en base a Kubernetes, en base a máquinas virtuales, a bases de datos, etcétera, ¿ok? Y esto es básicamente armar plantillas. Ahora se está armando o está evolucionando e incluso va a tener una sección dedicada a los software como servicios, porque el total de servicios que yo puedo ofrecer van a tener netamente una infraestructura por detrás. A lo mejor simplemente yo quiero que la gente acceda a un portal web que es mío y todo el tráfico lo asumo yo. Entonces, va a haber también una evolución en el marketplace que va a soportar esta capacidad. Ahora bien, vamos a dar un pequeño paseo por los servicios de Azure, ¿ok? Nosotros tenemos n cantidad de servicios disponibles en Azure. Aquí tenemos una mirada bastante general de lo que son. Si ven, vamos a encontrarnos con temas de infraestructura, vamos a encontrarnos con temas de servicios como plataforma, etcétera. Y entre ellos luego se van dividiendo por proceso, por redes, almacenamientos, por mobile, por bases de datos, por Internet of Things, etcétera. ¿Ok? Entonces, voy a ir haciendo una mención poco a poco de los servicios que hay. Esta no es la sesión dedicada para adentrarnos en cada uno de ellos. De hecho, para ellos van a venir las demás sesiones donde sí vamos a tener un poco la profundidad de cada ámbito. ¿Ok? Pero aquí, por lo menos, nosotros cuando hablamos de proceso, los servicios de proceso o de cómputo, nosotros siempre nos vamos a encontrar con las máquinas virtuales. ¿Ok? Máquinas virtuales es básicamente la versión virtualizada de un computador al que yo puedo acceder por terminal de comando o puedo acceder por una interfaz gráfica. ¿Ok? Nosotros podemos levantar máquinas virtuales tanto Linux como Windows. También tengo por el lado de procesos tengo los scale sets, que el scale set es la capacidad de yo tener una máquina virtual que pueda autoescalar. Esto a nivel de backend es súper interesante para cuando yo quiero programar un escalamiento llámese horizontal o vertical. Tengo la capacidad de poder también levantar Azure Kubernetes Services que es la administración de clusters. Yo puedo correr todo un servicio administrado de batch para poder correr procesos de batch aislados. Tengo los container instance, tengo los Azure Functions. ¿Ok? Todo eso son servicios que por detrás ejecutan un proceso que por detrás requieren de cómputo o de un procesador que pueda ir haciendo los cálculos de cómputo. ¿Ok? Yo también tengo servicios de redes con las redes a ver, los puedo ir marcando acá por ejemplo. En las redes yo tengo distintos servicios y distintos acercamientos para estos recursos o servicios. Creo que el más interesante o el principal que más se consume son las Azure Virtual Networks. ¿Ok? Que esto es básicamente la capacidad de yo poder crear una red privada dentro de la propia nube y poder hacer esta conexión entre servicios, entre máquinas. De hecho, yo puedo conectar una virtual network en Azure con una un network local que yo tenga. De hecho, hace poco hice la prueba y pude conectar una virtual network en Azure con mi red local. O sea, contra mi propia, contra mi propio router de mi proveedor de internet. ¿Ok? Tengo la capacidad, tengo también el Azure Load Balancer, que es la capacidad de poder ir balanceando cargas de trabajo entre un pool de servidores. Tengo los VPN Gateway, que es la encriptación o la conexión entre dos redes privadas a través de un túnel cifrado para... Esto es lo que hace posible que yo pueda conectar una red de Azure con una red propia mía. Tengo DNS, ¿ok? Tengo la capacidad de poder hostear DNS, que esto me entrega... Esto al ser un servicio a nivel global, me presenta respuestas súper rápidas y disponibilidad extremadamente alta. Tengo los CDNs, tengo capacidad de hacer Azure DDoS Protection, tengo un Traffic Manager para poder distribuir el tráfico en tres regiones de todo el mundo, tengo el Express Route, que viene siendo un canal dedicado a una... un canal dedicado de internet de alta velocidad desde un punto local hasta las conexiones de Azure. Tengo el Network Watcher, tengo un Azure Firewall, tengo un Azure Virtual One también, ¿ok? Entonces, por ahí esos son los servicios de redes que más se mencionan, como les comenté. Más adelante sí vamos a profundizar sobre ellos y ver qué hace cada uno, etcétera. Pero no es esta la sesión por ahí, aquí los vamos solo a ir mencionando. Por el lado del almacenamiento, el almacenamiento es bastante interesante porque me ofrece dos o por lo menos dos servicios que en lo particular o en lo personal me gustan muchísimo y es la capacidad de los Blob Storage, ¿ok? Los Blob Storage es un servicio para almacenamiento de objetos de cualquier tipo, o sea, básicamente cualquier binario nosotros podemos almacenarlo ahí y poder acceder a ellos a través de REST, ¿ok? Esto es súper utilizado para las aplicaciones hoy en día, de hecho, si ustedes navegan por internet se van a encontrar muchos cuando vemos imágenes, cuando vemos documentos o descargamos documentos, las URLs siempre llevan siempre llevan direcciones de Blob Storage. Tengo también los File Storage que es un son archivos de SMB, son archivos de SMB, básicamente yo puedo utilizarlo básicamente es la plataforma como servicio de lo que vendría siendo un File Server y yo puedo conectarme a ellos a través de HTTP o a través de REST, ¿ok? Tengo también con las cuentas de almacenamiento yo también tengo un servicio de cola de distribución para mensajes entre aplicaciones y tengo también un servicio que almacena datos estructurados, pero, bueno, este realmente es poco conocido o poco útil dado que lo más recomendable para los datos estructurados vienen siendo siempre los servicios de base de datos como tal, ¿ok? Pero todos estos, por lo menos todos los servicios de almacenamiento comparten características de disponibilidad, comparten la misma característica de seguridad, ya que esto ofrece un cifrado automático y que tiene control de acceso basado en roles, también la escalabilidad, la administración y la accesibilidad, que cualquiera pueda acceder a estos archivos o que, no cualquiera, pero, tiene accesibilidad a través de HTTP o HTTPS. Tenemos también capacidad de desarrollo mobile, nosotros podemos desarrollar, a ver, para quienes no conocen el proceso de desarrollo de aplicaciones móviles, siempre va de la mano con la plataforma donde va a estar o, básicamente, con el ecosistema, por ejemplo, llámese Android, llámese iOS, ¿ok? Pero, siempre estas aplicaciones van conectadas a servicios o tienen que hacer una interacción, una comunicación, entonces, nosotros tenemos la capacidad de poder desplegar servicios móviles en Azure para que sean quienes ejecutan sincronizaciones de datos sin conexión, para que sincronicen con una conectividad datos, para que puedan tener la difusión de notificaciones y también para que puedan escalar y puedan manejar todas las peticiones que estas puedan llevar por detrás. ¿Ok? En los sistemas de base de datos, nosotros podemos tener base de datos no SQL o base de datos SQL. Las no SQL vienen siendo los not only SQL, son las bases de datos basadas en documentos y para este tenemos un servicio en específico que se llama Azure Commodb, que es un servicio de base de datos distribuido globalmente y basado en documentos, por lo que yo puedo utilizar la API, por ejemplo, de un MongoDB, que es una base de datos no SQL con la que yo puedo interactuar. Y para mis bases de datos relacionales, tenemos un tipo de servicio que vendría siendo el Azure SQL Database, ¿Ok? que viene siendo el motor de una base de datos sin que yo tenga o necesite tener que administrar todo un sistema operativo, sin que yo tenga que instalar dependencias en un sistema operativo. ¿Ok? Esto, muchos lo verán como un software, como servicio, pero el término correcto es plataforma, como servicio, y es lo que vamos a ver también más adelante de cuál es la diferencia entre uno y otro. pero también es bueno e interesante saber que este SQL Database no solamente ofrece disponibilidad de SQL Server, sino que también nos ofrece otras alternativas o la capacidad o el motor de base de datos para otros que no son precisamente Microsoft. De hecho, son para MySQL, para PostgreSQL y para MariaDB. ¿Ok? Por el lado de la web, nosotros tenemos los App Services que vienen siendo servicio administrado también de servicios web, de poder nosotros desplegar APIs, de poder nosotros desplegar aplicaciones, poder desplegar hasta el mismo sitio web público, es este servicio que vemos acá, sin tener que yo estar al tanto de todo lo que tiene que ver con la administración del servidor, sin preocuparme por las actualizaciones de seguridad, al servidor, sin preocuparme por las dependencias que se va a instalar. Las aplicaciones, las web apps son simplemente una característica en la que yo me preocupo únicamente del código, de que el código funcione y yo le digo al servicio en qué lenguaje voy a estar trabajando, en qué versión del lenguaje voy a estar trabajando y este va a ser todo por detrás. ¿Ok? Tenemos notification hoops que básicamente poder enviar notificaciones a nivel de backend a cualquier plataforma. Tenemos Azure API Management que es una forma de publicar una API o publicar nuestras APIs sin tener que darle salida a internet público, sino simplemente a través de un gateway que viene siendo el servicio. Tenemos los Cognitive Search que es un servicio de búsqueda que nosotros podemos integrar a nuestras aplicaciones y los Signal IARC que son funcionalidades web para poder trabajar servicios en tiempo real. ¿Ok? Tenemos tema también de Internet of Things. Tenemos tema también para Big Data o analíticas en el que nosotros tenemos, podemos tener servicios desde HDInsight y Insights. Podemos trabajar incluso con librerías como Apache Sparks podemos con Databricks y el más interesante ahora viene siendo Azure Signups Analytics que es básicamente una función o un servicio bastante completo donde nosotros podemos almacenar, transformar y traspasar datos. ¿Ok? Y integrarlos con servicios un poco más complejos o cómputo de análisis de datos mucho más complejos como lo son Databricks. ¿Ok? Ahora bien, como para no entrar, no quedarnos tan destacados acá, vamos a ir viendo un poquito más cómo nosotros vamos a ir accediendo a todo esto, cómo, por dónde nosotros empezamos, cómo, qué son las cuentas de Azure, qué es lo que nos permite hacer esto, cómo nosotros ganamos acceso a esto. ¿Ok? Nosotros podemos crear servicios y de lo único que dependemos de poder crear estos son de suscripciones. ¿Ok? Yo puedo comprar el acceso a una suscripción de Azure directamente del sitio web a través del portal de Azure o lo puedo hacer a través de un representante de Microsoft o a través de un partner, de un reseller. ¿Ok? Entonces, hay distintas formas de poder hacer esto. También es interesante saber de que el que yo adquiera una suscripción de una forma no impedimenta de que yo pueda tener más suscripciones dependiendo de lo que necesite. Yo sobre mi cuenta de Azure, las cuentas de Azure trabajan con una tecnología de identidad que es el Azure Active Directory. ¿Ok? Que es básicamente todo un, es lo más parecido, es el software como servicio de lo que vendría siendo un Active Directory Domain Services de Windows Server. Y sobre este Active Directory yo puedo tener toda una jerarquía de usuarios, permisos y recursos a los que yo luego puedo ir, puedo ir administrando y puedo ir accediendo en la medida que lo necesite. ¿Ok? Entonces, sobre esta, sobre esta cuenta de Azure, sobre este Active Directory, yo puedo tener distintas suscripciones y puedo hacer un mix, por ejemplo, de buscar que la suscripción, que tenga una suscripción, por ejemplo, con un service provider, con un revendedor y al mismo tiempo adquirir una segunda suscripción con tarjeta de crédito. ¿Ok? El uno no excluye del otro. Ahora, lo que sí es importante conocer es que todo esto va a llevar una jerarquía en el que las suscripciones son las que van a estar teniendo los grupos de recursos, más adelante vamos a ver qué son más grupos, los grupos de recursos un poquito más detallados, pero esto también son los que conllevan los recursos. Es decir, yo no puedo tener el mismo recurso en dos suscripciones diferentes, aunque hay servicios que me soporten el movimiento de una a otra. Ahora, ¿cómo creo yo una cuenta de Azure? Yo la puedo crear a través del portal. Yo puedo tener con una tarjeta de crédito sería lo principal. De hecho, yo puedo tener una versión de prueba de esta suscripción con solo tener una tarjeta de crédito y ir al portal de Azure y este me va a dar 200 dólares durante el primer mes y hay ciertos servicios que quedan totalmente gratuitos durante el primer año, pero estos son más que todo ambientes de desarrollo y prueba, que realmente no es nada para sacar a producción o algo que les pueda dar un cómputo de alto rendimiento. Hay que ser súper conscientes con eso. Pero vamos a ir avanzando un poquito al siguiente módulo o a la siguiente etapa de esta presentación. Vamos a ir entrando un poquito en los conceptos fundamentales de Microsoft Azure y aquí es donde vamos a poder ver por ejemplo la descripción de los tipos de modelos de nube, la descripción de las consideraciones relativas a la nube y los distintos servicios que hay. Vamos a empezar por los modelos de nube que nosotros podemos tener. Nosotros siempre vamos a estar hablando de tres tipos de nube. nosotros vamos a tener la nube pública que son aquellos que se ofrecen a través de internet que están disponibles para cualquier persona que quiera adquirirlos a través de una suscripción o una suscripción y nada los recursos que vamos a tener estos básicamente van a ser servidores almacenamiento o todo lo que el proveedor de nube nos pueda ofrecer. La nube privada consta de recursos informáticos que determinados usuarios de una empresa o organización usan en exclusiva. La nube privada puede estar ubicada físicamente en el centro de datos local, puede ser algo que me pertenezca o puede estar hospedada en servicios de terceros y existe una nube que viene siendo la nube híbrida en la cual yo puedo hacer interconexión de las dos primeras y poder elegir dónde van a estar mis cargas de trabajo. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son, qué características o cuáles son más o menos la comparación? ¿Qué características tienes cada uno de ellos? En la nube pública yo no necesito un capital inicial para poder comenzar a trabajar ni para poder escalar. ¿Ok? Yo puedo aprovisionar y desaprovisionar rápidamente y voy a pagar únicamente por lo que utilizo. ¿Ok? Esto es la escalabilidad normalmente en comparación con la nube privada cuando yo necesito escalar o cuando yo necesito simplemente iniciar y yo quiero iniciar en una nube privada yo necesito hacerme cargo de adquirir hardware de instalarlo de conectarlo de tener alguien que pueda estar administrándolo. ¿Ok? Entonces por allí necesito hacer una inversión inicial para poder tener todo esto. Ahora ¿Qué es interesante de la nube privada? Que yo tengo total control y seguridad de los recursos o sea yo tengo la certeza de que esos datos están allí físicamente y puedo hacer con ellos lo que necesite es en comparación con la nube pública que todo esto se lo delego al proveedor de nube. Con la nube híbrida nosotros podemos tener mayor flexibilidad nosotros podemos determinar dónde vamos a ejecutar cargas de trabajo nosotros podemos decidir si de repente tenemos asuntos legales si tenemos si tenemos aplicaciones que no precisamente que no podemos sacar o que no podemos ejecutar fuera del país por ejemplo las entidades bancarias ofrecen tienen mucho mucho tema con la gobernancia de datos que no permiten que los datos sean movidos a regiones fuera de donde están por tema de legislación entonces yo simplemente podría usar la red local o mi data center local para mantener la información pero todo el proceso hacerlo en la nube porque de repente me sale mejor tener más computo ahí arriba ok entonces cuáles son las ventajas de la informática en la nube qué es lo que son de las cosas que me ofrecen empecemos por la alta disponibilidad nosotros podemos tener podemos tener función de contrato de nivel de servicio aplicaciones basadas en la nube que puedan proporcionarnos una experiencia continua sin tiempo de inactividad perceptible incluso aunque se produzcan errores ok en la presentación ven un poco un ejemplo de una aplicación que está distribuida entre dos clusters de Kubernetes entonces fíjense que tiene una arquitectura en el que hay un punto principal un traffic manager el cual va a estar midiendo de si uno de mis clúster falla automáticamente redirija el tráfico al otro y esto es totalmente imperceptible para los clientes ok esto es lo que se conoce como una continuidad de servicio una alta disponibilidad también dos factores interesantes son la escalabilidad y la elasticidad y aquí quiero hacer un pequeño factor sobre todo para quienes quieren presentar el examen de la Z900 es que en la escalabilidad nosotros tenemos podemos a ver con la escalabilidad significa la capacidad de nosotros poder hacer hacer crecer la infraestructura y hay dos tipos de escalabilidad nosotros podemos escalar verticalmente el cual para dar un ejemplo es si yo tengo un servidor que tiene cuatro virtual CPU y 16 de RAM yo puedo hacerla escalar verticalmente y ahora pasar a tener un 8 gigas o 8 virtual CPU con 32 de RAM ok básicamente lo hice crecer y existe la escalabilidad horizontal en el cual en vez de yo tener un servidor más grande armo muchos pequeños y distribuyo el tráfico entre ellos para poder para poder afrontar las cargas de trabajo ok entonces la elasticidad es básicamente la configuración automática de que mis aplicaciones puedan puedan escalarse de la forma en la que yo le diga ok si ven un poco en el gráfico como se ve la escalabilidad vendría siendo la línea azul por ejemplo que es un poco más cuadrada en cuanto a la elasticidad es básicamente la capacidad de poder adaptarse la elasticidad viene siendo la adaptación automática sin que yo tenga que intervenir sin que yo tenga que intervenir humanamente para para poder hacerla para poder hacerla posible ok entonces esto la elasticidad no es soportada por todos los servicios por ejemplo las máquinas virtuales no pueden llegar a ser flexibles pero hay servicios administrados de base de datos servicios administrados de servicios de aplicaciones web que si me permiten tener esta escalabilidad ok la agilidad también es es otro de los de los factores interesantes que tiene la nube la capacidad de poder implementar y configurar en cuestión de minutos cualquier tipo de servicio que yo necesite ok cualquier tipo de servicio web tenemos también el tema de la distribución geográfica que nosotros podemos crear aplicaciones en cualquier parte del mundo de donde Microsoft tenga presencia y poder tener cercanía supongamos que no sé yo estoy de este lado por ejemplo yo físicamente estoy en Chile pero tengo un cliente que está en Alemania quizás ok y él necesita una región que pueda responderle rápidamente a sus clientes entonces yo puedo fácilmente seleccionar alguna región que esté de ese lado de Europa de hecho creo que Alemania tiene una región dedicada para ellos en donde voy a estar cerca de mi cliente así yo esté de este lado del mundo ok también tengo la capacidad de poder de poder tener la comparación entre capital a ver retroceder un poquito para entender esta hay una comparación de gastos que yo me enfrento en cuanto tengo la nube pública versus la nube privada por ejemplo nosotros en la nube pública vamos a cambiar todo lo que podría ser un capital expense que sería un pago inicial por lo que vendría siendo un gasto operativo o OPEX ok el CAPEX hace referencia a inversión previa de dinero comprar infraestructura física tener que pagarle a alguien para que pueda armar todo esto que básicamente esto me da poca adaptación o poca flexibilidad de poder implementar porque requiero de toda una infraestructura para comenzar a diferencia del gasto operativo que es simplemente es dinero que yo invierto en servicios que ya consumí entonces por eso estos dos tipos de gastos son interesantes de conocer y entender cuál es la diferencia de cada uno de ellos ok la informática de la nube es un modelo basado en consumo los proveedores de servicios de la nube siempre van a estar basados en el consumo lo que significa que yo voy a utilizar únicamente lo que necesito si en algún momento yo quiero dejar de consumir estos servicios simplemente elimino mis recursos y hasta ahí llega el cobro ok entonces yo no tengo que pagar nada por adelantado no tengo que estar administrando instalando ni estar pendiente del funcionamiento de una infraestructura voy a pagar lo que necesito y puedo irme cuando quiera no hay un contrato que me ate a tener cierto tiempo estos servicios si es verdad que a lo mejor si hay alguien que conoce un poquito más de la nube pública me puede refutar con el tema de las instancias reservadas las instancias reservadas son el compromiso de yo tener un servicio atado a uno o a tres años con la condición de yo de obtener un mejor precio por eso pero esto es totalmente opcional no hay ninguna cláusula que a mí me obliga que yo tenga que adquirir una instancia reservada es simplemente si yo quiero tener ese compromiso puedo optar a él ok entonces vamos a ver los tipos de servicios que nosotros nos podemos encontrar acá ok básicamente en la nube de Azure nos encontramos tres tipos de servicios infraestructura como servicio plataforma como servicio y software como servicio más adelante les voy a dar una gráfica de la separación o de las consideraciones que tiene cada uno de ellos pero por ahora veamos veamos qué es lo que nos qué es lo que nos compara cómo se cómo se manifiesta la infraestructura como servicio viene siendo el servicio más flexible porque es básicamente lo que a mí me permite poder configurar un hardware a como yo lo necesito ok la infraestructura como servicio realmente es algo bastante limitado a lo que tiene que ver con máquinas virtuales ok todo lo que a mí me todo lo que yo necesito para armar un computador virtual va atado a la infraestructura como servicio esto viene siendo la red virtual esto viene siendo los discos viene siendo las máquinas virtuales las tarjetas de red y los network security groups que son los que hacen posible de que una máquina virtual funcione luego tengo la segunda opción que son la plataforma como servicio en el cual yo delego ciertas funciones al proveedor de servicio y yo me 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 quedo únicamente centrado en el desarrollo de la aplicación ok y por último tenemos el modelo SAS que es el modelo en el que yo tengo un servicio el que yo únicamente utilice lo más parecido a esto de hecho el término correcto del lado de Microsoft viene siendo Microsoft 365 u Office 365 para quienes aún lo conozcan de esa manera ok que básicamente el software como servicio de la nube de Microsoft ahora qué es lo que qué es lo que hace diferencia estos tres tipos de servicio aquí voy a voy a hacer un poquito y voy a tratar de hacer una analogía un poco más humana un poco más llevada al día a día para que nosotros podamos entender la diferencia cuando nosotros hablamos por ejemplo el on-site que viene siendo el on-premise toda la sección azul es lo que la responsabilidad que yo tengo sobre él y luego tenemos la roja que es donde el proveedor de servicio puede intervenir o puede tener acceso sobre él ok si bien cuando nosotros entregamos o cuando nosotros adquirimos estos modelos de servicio muchos pueden pensar como que bueno realmente yo estoy completamente seguro aquí no me debería pasar nada porque bueno Microsoft se encarga de todo por mí y no es realmente cierto aquí existe un modelo que se conoce como responsabilidad compartida en el cual yo soy dueño de mi información yo soy dueño de mis datos pero también tengo que asegurarme de yo poder resguardarla en cierto modo ok entonces ¿cómo hacemos la analogía? empecemos por el on-site el on-premise el on-premise es el punto en donde yo tengo y soy responsable de absolutamente todo y realmente aquí lo más parecido es cuando yo quiero comprar una casa ok cuando yo me compro una casa yo estoy tengo que estar pendiente de absolutamente todo de la casa o sea por ejemplo si yo tengo gas para la calefacción tengo que estar pendiente de la pintura tengo que estar pendiente de si hay alguna grieta tengo que estar pendiente de si hay algo si algo le ocurre ok yo soy absolutamente responsable de todo de la decoración la el 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 mueblado etcétera ok yo tengo que hacerlo todo ahora que sería lo más lo más conveniente en la infraestructura como servicio o lo más parecido es que yo quiera comprar un departamento ok porque en el departamento yo no me preocupo por la fachada o sea yo no me preocupo de que el ascensor funcione yo no me preocupo de que el agua esté llegando no me preocupo de que la calefacción esté funcionando ok son cosas que vienen dentro del edificio pero yo sí me encargo de lo que tiene que ver con mi departamento yo tengo que asegurarme de que las llaves de las llaves de agua estén estén bien de que tengo que encargarme de comprar los muebles de que tengo que encargarme de todo lo que está o todo lo que me compete ok en este caso y a nivel más informático aquí en la infraestructura como servicio el producto de servicio se encarga de todo lo que tiene que ver con el hardware físico ok con todo lo que tiene que ver con el networking del hardware físico de tener los almacenamientos de tener los servidores en funcionamiento y tener la capa de virtualización en donde empiezo yo a tener responsabilidad en el sistema operativo ok del sistema operativo en adelante si ese sistema operativo necesita tener una actualización yo soy quien debe hacerlo si ese sistema operativo necesita instalar aplicaciones para poder funcionar o para poder tener el funcionamiento que necesito soy yo quien debe hacerlo ok ahí es donde dice que yo tengo que instalar los middleware tengo que instalar los runtime soy responsable de la data y de las aplicaciones lo mismo de si si ese computador quiere tener salida internet soy yo quien tiene que darle la salida internet o limitarle la salida a internet ahora entrando un poco en la plataforma como servicio en la analogía de vivienda que estamos viendo vendría siendo lo más parecido arrendar un departamento ¿por qué? porque en el arrendatario se tiene que asegurarte que muchas cosas funcionen por defecto del departamento de la vivienda yo únicamente me voy a encargar de traer mi decoración por así decirlo ok y del día a día de comprar la comida de que esté todo en orden ok pero aquí yo estoy delegando en ciertos ciertos puntos que en el caso de la informática aquí yo no yo me desprendo de del sistema operativo ok aquí yo no estoy pendiente de si tengo de si tengo temas de seguridad actualizaciones de seguridad de que run time voy a estar corriendo yo simplemente le digo esto es lo que yo quiero y él va la aplicación inteligentemente va a tener todas las dependencias que tú necesites para funcionar ok ahora el último modelo viene siendo el software como servicio que en el modo a nivel de de arriendo vendría siendo un hotel ok un hotel es algo en el que yo simplemente pago y llego consumo por el tiempo que voy a consumir y me voy pago lo que tenga que pagar en exceso me voy no tengo un nivel de contrato no tengo nada adicional es simplemente ellos me dieron todas las comodidades yo simplemente llegué a consumir nada más ahora si si se dieron cuenta hay algo también que que se hace relevante relevante con esto y es que por ejemplo en el on-site de repente puede ser lo más costoso en cierto sentido porque yo tengo que comprar o sea una casa por ejemplo es mucho más caro que un departamento partamos por allí y adicional a eso yo tengo que hacerme cargo de absolutamente todo entonces en infraestructura como servicio yo delego ciertas funciones y tengo un modelo de pago que en el plataforma como servicio yo voy a ir delegando un poquito más pero en vez de pero voy a pagar un poquito más ok y en el software como servicio al final termino pagando más pero es porque básicamente estoy comprando lo que lo que me estoy desprendiendo de administrar entonces esas son cosas que tenemos que tener en cuenta en cuanto en cuanto a estos modelos de nube ahora bien pasemos a un siguiente módulo que va a ser la descripción de los componentes principales en la arquitectura de Azure aquí es básicamente qué son las tecnologías que están en Azure como tal o qué es lo que hace que Azure sea posible aquí está algo que les había mencionado anteriormente o que se los había mostrado el tema de los grupos de administración de la suscripción de los grupos de recursos y los recursos entonces vamos a escribir en detalle qué es la función de cada uno los grupos de administración son grupos que ayudan a administrar el acceso la directiva y el cumplimiento de varias suscripciones ok esto es simplemente una forma de yo poder juntar mucha gente para yo en vez de tener que darle accesos a cada uno de ellos yo se los doy a nivel grupal ok yo puedo armar grupos de administración por departamento por equipo por país por zona etc y esto lo que va a hacer es simplemente agruparme mucha gente para que cuando yo necesite dar un permiso en vez de hacerlo individualmente lo hago a nivel grupal entonces las suscripciones son los que agrupan las cuentas de usuarios y los recursos creados para esas cuentas de usuarios cada suscripción tiene límites de cuota el link tiene cantidad de recursos que puedan tener entonces las suscripciones los usuarios las organizaciones pueden usar suscripciones para administrar costos y recursos creados por proyectos los pueden administrar por equipos lo mismo ok no hay no hay límite de suscripciones que nosotros podamos tener y dentro de cada suscripción va a ser básicamente el ente de facturación que vamos a tener cada uno de ellos los grupos de recursos son básicamente agrupaciones lógicas de nuestros recursos cuando nosotros creamos siempre vamos a tener que seleccionar un grupo de recursos entonces los recursos son combinaciones que pueden que pueden tener o se puede implementar y la forma de cómo nosotros los organizamos realmente no hay una regla específica nosotros lo podemos hacer por tipos de recursos lo podemos hacer por proyectos lo podemos hacer por los que levante algún equipo etcétera ok entonces y los recursos al final son los servicios que se crean son los servicios que nosotros consumimos como una máquina virtual como una base de datos como una aplicación web ahora con las regiones de Azure Azure se compone de los centros de datos ubicados en todo el mundo cuando nosotros usamos servicios nosotros siempre vamos a tener que escoger donde lo vamos a querer utilizar nosotros podemos utilizar uno o más data centers en algunos servicios ok los centros de datos no están precisamente expuestos a cualquier usuario de hecho esto es uno de las cosas de lo que hace que la nube pública sea segura estos centros de datos no están disponibles para el acceso público yo creo que vi una pregunta de en qué lenguaje de programación fue programado Azure no creo que haya simplemente un lenguaje de programación y tampoco lo han hecho público Microsoft no disponibiliza esa información entonces veamos ok vamos a ver un poquito los temas de las regiones como tal las regiones son un área geográfica del planeta que contiene al menos uno o muchos data centers que están cercas y están conectados en una red que una red directa entre ellos ok por lo que la comunicación entre data centers siempre va a tener una baja latencia todo esto nos asigna y controla de forma nos permite asignar y controlar de forma inteligente los recursos dentro de cada región para que sepamos que nuestras cargas de trabajo van a estar equilibradas adecuadamente nosotros implementamos recursos y a menú muchas veces vamos a tener que seleccionar entre nosotros vamos a tener que seleccionar donde nuestros recursos van a estar corriendo ok básicamente lo que les mencioné anteriormente de que si tengo un cliente aunque yo esté físicamente en Chile tengo un cliente en Alemania que va a ofrecer servicio para sus clientes en Alemania a mí me interesa que ellos puedan acceder a un data center que tengan cercanía ok entonces hay servicio que no todos los servicios están disponibles para todas las regiones y también hay servicios de que hay servicios que hay servicios que están que ya vienen por defectos con una con una redundancia global es decir que pueden estar en todas las regiones a la vez como es el Active Directory como es el Traffic Manager como es el DNS o los CDNs ok entonces hay unas regiones especiales de Azure que son posibles para poder compilar aplicaciones que tengan fines legales ok esto está pensado mayormente para temas gubernamentales y no todos no de hecho no cualquiera puede acceder a ellas pero si tenemos clientes que están dentro de estas zonas y tienen y tienen la necesidad de poder cumplir con ciertas normativas precedentes de los estados los podemos utilizar y es como el USDO de Central el USDO de Central el USDO de Virginia el Iowa ok y tenemos también para el China este China Norte zonas regiones especiales veamos también ahora lo que son las zonas de disponibilidad de Microsoft Azure las zonas de disponibilidad lo que nos permite es asegurar de que los servicios van a estar siendo redundantes para proteger información en caso de que ocurra un fallo ok nosotros hospedamos una infraestructura la configuración de la propia redundancia requiere que nosotros lo podamos crear duplicados ok aquí va a haber un mito o una mala interpretación de que muchas personas piensan que ya esto está está disponibilizado regionalmente ya esto tiene distintas copias y no es precisamente así dependiendo del servicio que nosotros adquiramos vamos a tener un nivel un nivel de un nivel de redundancia que nosotros podemos seleccionar pero no todos vienen con redundancia ok entonces la zona de disponibilidad son centros de datos físicos que están dentro de la misma región ok para darles un ejemplo el este de Estados Unidos el este de Estados Unidos es simplemente una región de Azure que nosotros identificamos con ese nombre pero dentro de esa región hay tres al menos hay por mínimo tres data centers diferentes que tienen una conexión directa entre sí lo que nos permite de que a ver al final todo esto es una infraestructura física es al ser una infraestructura física no está exenta de fallos siempre existe la posibilidad de que algún disco se dañe algún rack muera etc o siendo un poquito más catatróficos que venga algún desastre natural y nos tumbe todo el data center ok entonces lo que hace la zona de disponibilidad es tener una zona de réplica cercana dentro de la misma región que nos permite tener un funcionamiento en caso de que la principal falle Microsoft también tiene lo que conoce como pares de regiones que es básicamente que cada región pueda tener un par y Microsoft trata de Microsoft trata de que las zonas de disponibilidad sean dentro de la misma geografía que es como la conoce ok para darles un ejemplo de que el este de Estados Unidos la región par sea el oeste de Estados Unidos sea siempre dentro de Estados Unidos lo mismo que pasa en Europa si tenemos una región en Nueva Zelanda tenemos Nueva Zelanda Sur Nueva Zelanda Este buscando que sea siempre regiones cercanas creo que la única que tiene la excepción es Brasil que Brasil solamente tiene una región y se empareja con el este de Estados Unidos vamos a hablar un poquito de los grupos de recursos entonces los grupos de recursos es un complemento muy interesante en la arquitectura de Azure porque nos es el contenedor lógico para que nosotros podamos implementar recursos los recursos son básicamente cualquier cosa que nosotros creemos en una suscripción nosotros podemos creer máquinas virtuales instancias bases de datos aplicaciones web etcétera y todos los recursos tienen que estar anidados a un grupo de recursos un recurso no puede pertenecer a dos grupos de recursos pueden ser movidos entre sí algunos tienen alguna limitancia o algún requisito previo para poder moverlo ok pero eso es básicamente una administración jerárquica de hecho cuando yo cedo un permiso a un grupo de recursos yo básicamente si yo accedo si doy un permiso a nivel del grupo de recursos estoy haciendo que la persona tenga acceso a todos los recursos que están dentro de él lo mismo si yo elimino un grupo de recursos voy a eliminar todos los recursos que estén dentro de él ok entonces todo esto esto es interesante nos simplifica bastante la administración nos sirve para nosotros poder también tener un control un poquito más general y no tan granular de nuestro servicio tenemos el administrador de recursos de Azure o el Azure Resource Manager aquí también se tiende a malinterpretar esto no es netamente un servicio es simplemente una característica con la que nosotros vamos a interactuar aunque no queramos y es interesante mencionarlo porque nos lo vamos a encontrar muy a menudo sin nosotros incluso saber qué es ello el Resource Manager es básicamente la forma en la que nosotros interactuamos con todos los servicios de Azure ok esto nos da una capa de administración que nos permite crear recursos o poder utilizar funciones de administración como control como control de acceso bloqueos agregar etiquetas poder proteger los archivos etcétera y de hecho nosotros nos permite tener acceso a través de otras no solo del portal de Azure sino de otras herramientas como son el Azure PowerShell y la CLE de Azure que son básicamente consolas o SDKs que se instalan en nuestras consolas para nosotros poder manipular nuestros servicios de Azure a través de comando ok algo interesante del Resource Manager es que incluso yo puedo crear o yo puedo administrar mis recursos a nivel de plantillas yo puedo exportar una plantilla de un recurso que ya yo creé y tener un archivo JSON el cual yo puedo importarlo en cualquier otro portal de Azure o lo puedo implementar en mi misma suscripción en mi mismo portal pero a futuro y este me va a servir para poder yo desplegar algo que que ya tengo formalizado que ya tengo esquematizado sin tener que implementarlo todo de cero ok hablamos un poco de las suscripciones habíamos a ver aquí preguntaron que es un archivo JSON 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 es JSON es un archivo que está como jerarquilizado a través del lenguaje de programación de JavaScript que JSON viene siendo JavaScript Object Notations creo que más adelante en otras sesiones se los voy a estar mostrando un poquito más gráfico porque para personas no tan técnicas de repente es algo que pueda que pueda que pueda malinterpretarse o que puedan no conocer en detalle pero básicamente es un archivo el cual los lenguajes de programación pueden interpretar entonces esto nos permite hacer una capacidad hacer una plantilla establecer parámetros es como es bastante parecido a una base de datos no relacional ok entonces en base a eso yo puedo armar una estructura de instrucciones y de parámetros que el resource manager puede interpretar para crear recursos para poder crear servicios cayendo un poco en las suscripciones aquí igual voy a redondar un poco en lo que dije anteriormente cuando nosotros tenemos suscripciones de Azure nosotros podemos tener distintas suscripciones anotadas a una cuenta y nosotros podemos tener distintas suscripciones adquiridas de formas diferentes yo puedo tener una evaluación gratuita puedo tener una suscripción con un revendedor y puedo tener una suscripción con una tarjeta de crédito ok la forma en la que nosotros organizamos las suscripciones realmente depende de nosotros podemos hacerlo podemos hacerlo por departamento podemos hacerlo por área podemos hacerlo por equipo etc es realmente transparente es una forma de nosotros poder llevar control del mismo ok bueno aquí fue lo que les adelanté yo puedo también personalizar las facturaciones si yo necesito ok puedo tener un alcance global de todas las de todas las suscripciones que yo que yo tenga y poder ver el consumo general de todo uno de ellos o yo puedo comenzar a dividirlas en secciones de en secciones de facturación ok puedo crear también perfiles de facturación y básicamente esta sería la jerárquica que sería la total creo que me hicieron una pregunta en la que decían si pueden mover si se pueden mover recursos o grupos de recursos entre suscripciones y la respuesta es sí si es posible lo que sí las suscripciones deben las suscripciones deben pertenecer a ver si los recursos las suscripciones deben pertenecer a la misma cuenta de Azure al mismo tenant que se conoce de Azure Active Directory ok mientras las dos suscripciones puedan verse reflejadas tú vas a poder mover recursos de uno a otro también esto depende mucho de los recursos como tal no todos los recursos permiten el movimiento entre entre suscripciones y hay unos que tienen que tienen una serie de instrucciones anticipadas para poder disponibilizar ese movimiento ok entonces aquí hablo también un poquito de los grupos de administración de Azure esto también se los había mencionado por encima anteriormente pero en este se los muestro un poquito más detallado de cómo cumple la función de los management groups fíjense que esto es simplemente para yo poder utilizar para yo poder administrar o poder agrupar a mis usuarios y poder asignarles recursos de forma masiva fíjense que yo puedo yo puedo asignar distintas suscripciones a un management group y esto va a poder afectar o esto le va a dar permiso a todos los usuarios que estén dentro de este management group sin yo tener que estar asignando uno por uno cada uno de estos ok entonces bueno esto era ya este es mi último slide creo que se me olvidó agregar el de finalizar el de las muchas gracias pero me quedan igual unos 15 minutos más de preguntas de dudas de si sea lo que quieran de hecho creo que voy a aprovechar estos minutos que me quedan también para dejarlos invitados a ver para quienes quieran seguir con esta para quienes quieran seguir con esta ruta de aprendizaje que les interese poder certificarse poder presentar el examen de poder presentar el examen de certificación de este Microsoft está Microsoft está disponibilizando unos eventos básicamente son eventos de dos días en los que nosotros en los que van a va a complementar las presentaciones que yo voy a estar dando van a estar dedicados al Azure Fundamentals al Data Fundamentals al AI Fundamentals y con la participación Microsoft también les va a poder dar el derecho a que ustedes puedan rendir el examen de esa certificación entonces me interesa que me interesa que puedan participar de hecho voy a ver si puedo conseguir aquí el Azure Fundamentals de si puedo conseguir el evento específico del Azure Fundamentals para dejárselos en el chat y que puedan tener el cuál sería el próximo les voy a compartir pantalla para que puedan también ir viendo lo que yo voy encontrando ok este es el el portal de eventos de Microsoft les voy a dejar el chat por acá para quienes consulten que si les podemos compartir la presentación la presentación va a ser enviada en conjunto con la grabación de la presentación también les vamos a enviar los enlaces para que las puedan descargar y ok estoy buscando el de ok justo ayer y hoy un training day de Azure Fundamentals entonces vamos a ver cuándo vendría siendo el siguiente fíjense que aquí esta página es súper interesante porque no sólo se va a no sólo se limita a los Fundamentals sino que también tiene algunos workshops interesantes de adicionales ok de Microsoft 365 de data etc ok el próximo lo tenemos del 24 y el 25 de noviembre ok de igual forma en la en el agradecimiento ok aquí Eric me pregunta qué costo tiene o esta serie de entrenamientos de acceso al examen de certificación el examen de certificación se los voy a mostrar acá en la Z900 tiene costo dependiendo tiene 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 costo dependiendo de cada país por lo menos yo estoy físicamente en Chile y aquí me cuesta si no me equivoco 55 dólares pero esto es algo que si nosotros queremos pagar lo podemos hacer lo podemos inscribir sin embargo con esto que yo les estoy enviando acá con el training days con el training days nosotros tenemos si no me equivoco aquí Microsoft nos entrega un voucher para poder rendir para poder rendir el examen ok entonces este es un pequeño tip que les puedo dar para que puedan dar su primer intento gratuito o puedan tener este beneficio directamente de Microsoft ok a ver si miren aquí lo que estoy mostrando le dice que una de las características después de completar esto ustedes van a poder realizar el examen de certificación de hecho fundamental sin costo alguno entonces los invito a que puedan tener a que puedan participar en esto y realmente si no tienen el tiempo o no cuenta con el tiempo con que cuenten con la asistencia basta o sea si tienen que estar haciendo algo con que se puedan registrar con que puedan participar y puedan dejarlo aunque sea de escucha en segundo plano mientras van con las actividades del día a día esto de igual forma les cuenta para que ustedes puedan rendir su examen y la acabo de pasar aquí al chat de todas formas luego les vamos a enviar un correo masivo a todos los asistentes donde les vamos a compartir la grabación les vamos a compartir la presentación y me interesa también que ustedes tengan estos enlaces de interés ok entonces se los vamos a estar haciendo llegar todo por correo y por escrito para que lo puedan guardar y puedan estar pendientes también entonces creo que eso sería mi participación por el día de hoy el día martes voy a estar dando la segunda la segunda parte vamos a estar hablando ahí sí vamos a estar hablando un poco más de los servicios más que todo de los servicios más populares de Azure de los principales de los que más se consumen así que déjenme ver si les puedo conseguir les voy a conseguir el enlace para que se puedan registrar para quienes no no conocían o no no lo habían no lo han visto todavía ok les dejo en el enlace el la página de registro ok entonces bueno espero verlos en la segunda sesión muchas gracias a todos por el tiempo a todos los que se quedaron hasta el final ok me preguntan si vamos a hacer ejercicio con la calculadora de Azure si vamos a estar haciendo si vamos a estar haciendo si vamos a estar haciendo ejercicio con la calculadora de Azure pero va a ser uno de los últimos módulos el que está orientado al análisis de costos en teoría con la calculadora de Azure nunca vas a poder sacar un costo muy acertado o sea siempre va a depender siempre va a depender de lo que realmente consumas porque al ser modelo de pago por uso si la calculadora de Azure refleja algo que en el momento de ejecutar es diferente ahí vas a tener discrepancia pero lo importante es saber la métrica de cada uno de los servicios y mientras tengas la métrica clara y puedas puedas reflejarlo en la calculadora lo que realmente vas a consumir el costo siempre va a ser el acertado ok entonces bueno muchísimas gracias a todos por su participación que tengan muy buenas tardes y nos vemos en la próxima